Roberto Belarmino, la Iglesia es una asociación de hombres que se hayan unidos por la confesión de la misma fe cristiana y por la participación en los mismos sacramentos, bajo la dirección de los pastores legítimos y, sobre todo, del Vicario de Cristo en la Tierra, que es el Papa de Roma, de Eclmildos.